¡Hola amiguitos! Yo soy Paquito, tu amigo policía. El día de hoy voy a mandar un cordial saludo a toda mi comunidad eneroldeña, ¡claro que sí! Además, vamos a brindarle unos consejitos de seguridad sanitaria. Por favor, amiguito, vamos a lavarnos bien las manos con agua y con jabón, a utilizar nuestro gel desinfectante. Además, también vamos a utilizar obligatoriamente nuestra mascarilla. Y por favor, papito, mamita, que vas al centro comercial, que vas a alguna tienda, vamos a respetar el distanciamiento social entre personas, por favor, más o menos un metro a dos metros de distancia, a fin de evitar la propagación del COVID-19. Recuerden que juntos y siguiendo las medidas de seguridad, ¡vamos a vencer al COVID! ¡Gracias!